Hola, ¿qué tal? Estamos en el tercer día del Campeonato Sudamericano de Snipe, acá en Buenos Aires. Y bueno, les cuento la primera regata, largamos con muy poco viento. Fue una regata de mucha calma, muy difícil, pero bueno, salió todo bien. Bueno, después tuvimos un poco de espera, porque no entraba el viento, entraba un par de nubes y la segunda regata ya la pudimos largar con bastante viento, una condición bastante complicada por los borneos y las olas, pero bueno, el objetivo se cumplió, que es divertirnos y pasarla bien. ¡Nos vemos!